Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, sin duda algo brutal en el mundo podría venirse en los próximos días. Ya son varias las señales las que nos están dando los animales, tanto en el mar y en el cielo. Y esta vez ha sucedido en América, específicamente en el país sudamericano de Chile. Miles de peces aparecen en la playa sin vida. Esto ha sucedido en Necochea, Bio Bio, Chile. Este último sábado, 19 de febrero del 2022, fueron encontrados durante la madrugada en la playa de Necochea, ubicada en la comuna de Tomé. Esto ha sido informado incluso por varios medios locales. Los pescadores y turistas que observaron el impactante panorama reportaron la gran cantidad de anchoas y sardinas que se encontraban varadas en la orilla del sector. Como bien reportan, ha sido una masiva varazón de anchoas y sardinas las que han sido encontradas. Los pescadores han advertido la gran cantidad de biomasa pelágica en la bahía, la que por razones desconocidas varó en la costa en grandes cantidades. Aún no se sabe las causas de la masiva varazón de los peces, pero se espera que las autoridades del Cerna Pesca acudan al lugar para analizar y determinar la causa del evento. Este suceso sería el número cuarto de lo que va ocurriendo en este año 2022. También esto se ha visto hace pocos días en El Salvador. Sin duda alguna, muchos sucesos extraños en el mundo están sucediendo y los animales son los que nos están avisando, así como ha aparecido también el pez remo en Ecuador. Estemos preparados y atentos a este canal para saber lo que sucede en los próximos días. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos. Un abrazo.